Liberto Reyes nunca soñaba, nadie le había enseñado. Los sueños eran para gente de otra esfera, gente inocente, ilusa, frágil e idealista. Él era hombre curtido, no sabía de ideales, era árido como un desierto y temerario como un océano. Desde muy pequeño ya conjeturaba estrategias, no perdía el tiempo en sueños ni flaquezas. Tenía a su lado al mejor maestro, Julio, su padre. Junto a él supo que la vida te forja un camino, el cual debes seguir, sea cual sea el resultado. Discutía con desdén de su pasado y de su historia, no estaba satisfecho de muchas cosas. Hubiera deseado cultivarse, conocer más mundo que aquel perímetro amargo de la periferia donde había acostumbrado a su estómago y a su alma a sobrevivir. En cambio, derrochaba arrogancia cuando hablaba de sus relaciones con las mujeres. Se sabía, resultón. Demasiadas féminas habían pasado por su catre, hembras con linaje y buena casta. Algunas, aunque pocas, de muy baja alcurnia. ¿Pero qué importaba su estirpe? Él deseaba a las mujeres, eran su debilidad. No le importaba ni lo más mínimo su clase social. En la cama, todas eran iguales. Los sueños no existen, la gente se los inventa para sobrevivir. Rotundas las palabras de Liberto. ¿Qué cabría decir de un hombre como él? La sombra de su pasado era una lacra que arrastraba como una penitencia. Sería osado por su parte renegar de sus raíces, de la miseria que había compartido su mesa, de la ausencia de mimos y caricias, puesto que creció con orgullo en aquel núcleo familiar donde sólo existieron las raterías, los hurtos y los fraudes. Nunca había pisado una cárcel. Era hombre hábil, listo y astuto. Fue siempre juez de sus propios actos y acató sus fallos como algo natural. Dar ostentación de algunas batallas ganadas, como muchos hacían, le revolvía el estómago. Él no se consideraba ningún héroe. No tenía estudios, pero sí escuela. Su padre lo preparó siempre para lo imprevisible. Mejor perder por arriesgarse que ganar con honradez. La gente honrada no existe. Quítatelo de la cabeza, hijo. Todos ladran alrededor del dinero. Si no se lo quitas tú, te lo quitarán ellos a ti. Así, de ese modo y con tales consejos a sus espaldas, comenzó su febril carrera por los barrios del norte de Manhattan, poblados casi todos ellos por puertorriqueños y afroamericanos. En Harlem, educó su escuela de pillaje con otros compañeros y amigos de su padre. Llegó a traficar con cocaína y marihuana, aunque nunca se metió con la heroína. Eso lo dejaba para los más fuertes. Escapó de redadas policiales y chantajes de otras bandas neoyorquinas. Un malnacido le pinchó una maldita noche de invierno en ambos brazos. Las lesiones tardaron en cicatrizar porque no hubo atención médica. Nadie debía saber de sus andanzas y en los hospitales se acaba sabiendo todo. Para cubrir las heridas, una vez hubieron cicatrizado, tatuó la cara de dos voraces felinos en aquellos brazos corpulentos que pedían a gritos una venganza. Pero nunca la hubo. El destino se ocupó de cumplir ese desquite. Ese malnacido murió por una sobredosis de heroína en un puente maloliente cerca de Brooklyn. El mal jodido me desgarró las extremidades como si de un perro se tratara. Él no tenía ningún dios que alimentara su conciencia. Pero en ese caso, alguien había cumplido justicia. No tardó en olvidar ese mal episodio. Era lo mejor que podía hacer. No acobardarse ni rendirse ante nada. Ese era su lema. Llevaba armadura desde niño. Un caparazón para las situaciones de riesgo y de alto voltaje. Una flaqueza podía resultar fatal. El padre Julio, como él solía llamarlo, enfureció de repente cuando se enteró un día que Liberto era hombre mujeriego. Con eso no contaba. En un clan como los reyes no debían existir interferencias mujeriles. Lo consideró un agravio interno con el cual no pudo luchar. Porque Liberto no dejó de lado sus andanzas y mantuvo muchos dios de faldas durante toda su adolescencia. Las hembras son vanidosas y cobardes. No tienen cabida en nuestra doctrina de vida. Palabras de su padre que hacían sentencia. ta. Gracias por ver el video.